¡Suscríbete al canal! 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 una manzana para que? para que la manzana de dieta? aaaah osea que va a estar un príncipe osea la manzana me va a matar y con esto va a conseguir un príncipe ay mamá me pinche bruja pues traigame un kilo de manzanas no hombre sirve que me chingue unos 7 reynos 7 principitos y pero ay principito ay ay no mas dígale que pinche príncipe fetichoso la verdad que es eso? imagínate que es eso andar besando muertas pues por eso dicen que el príncipe las trae bien muertas se pasa de lanza y dígale a los enanos estos por favor que no me anden cargando que no es peregrinación quien piensan que soy soy la blanca nieve y no si la verdad si me da miedo ese príncipe imagínese cuantas muertas no ha besado me van a ir pudriendo el mendigo 5 pero bueno aquí estamos no lo veo con mi traje aaaah bueno es que voy a comer la manzana a ver me muero ah otro de los trajes es este este de hecho me queda bien eh pero oiren viejón de donde los saque estos son secretos pero esta chimbona a ver dale paracetamol a este paracetamol a aquel vamos a dar clases clases a ver si trae alencia paracetamol muy bien si se le quebró una mano paracetamol muy bien imaginemos se accidento tiene el cráneo partido en 4 que le vamos a dar paracetamol muy asco si les doy la cabecita entonces chicos en el INSS 7 días de espera tienes que traer cita cualquier cosa paracetamol paracetamol que es como de enfermero del INSS ajá mira a ver a ver che perrito este a ver jame te tomo la presión a ver no los latidos cardíacos a ver a ver no por si estas bien jodido te escucha que respiras con eso así si traes la vacuna del moquillo no oiga disculpa a ver trae cita para empezar yo sé que trae una mano quebrada pero trae cita tío no no? bueno irá échele cola loca y le voy a dar un paracetamol osea aquí nos vale madre para todos damos paracetamol eh para todos damos si usted que a ver esta que trae le hemos echado la mano y que quiere que hagamos tío no la tiene a que se la peguemos ay no denle un paracetamol ay no mas para el dolorcito a ver chaparrito tu traes cita ni modo chaparrito ni modo que quieres o esperen unas 48 horas si siguen vivo te atendemos eh y chicos que onda pues esto seria todo espero les haya gustado ahí te tengo que tengo que guardar casi todos los trajes espero les haya gustado que se hayan divertido creo que la camara esta enfocando para arriba ahorita la enfocamos para abajo creo que ahí me enfocare un poco mejor vamos a ver vamos a bajarla ok creo que ahí espero les haya gustado este video que se hayan divertido que se hayan pasado un buen reto no olviden suscribirse por favor ayúdenme dando like porque dando like es como youtube me ayuda a llegar a mas de ustedes asi que denle like a este video suscribanse comenten cual fue el que mas les gusto yo voy a estar respondiendo en los comentarios dando en el corazon dependiendo cual fuera cual es el que mas les gusto yo ya se cual les va a gustar mas pero el mas votado haré un video en el siguiente video haré un video solo sobre el mas votado asi que voten ustedes por favor voten cual fue el que les gusto y nos vemos en el proximo video adiós adiós adiós